pero necesito que esto se me levante rápido eso quiere que se me levante que esto sirva las mangueras estén bien engrasadas que las llantas se muevan que la otra cosa se levante todo vaya vamos a probarla a ver si ya está bueno y si no ya sabe si lo regaña otra vez vamos a ver nada mire nada 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 la botella que está pasando que pasó que está pasando ya vio que tengo que estar ahí ya vio porque los trabajadores se equivocan los ayudan todos los caballeros mire se ponen a ver las hipotas ahí y se equivoca seguramente ponen en su lugar ya basta necesito que ya se me vaya a acostar ahí que me ayude a ingrazar esa cosa eso hermanita vamos a acostarnos no vamos a acostarnos no no pues si usted tiene mire usted me está exigiendo pero usted tiene que estar ahí viendo también lo que yo estoy haciendo es que ella solo se encarga de pagarle doctorcito a las 12 en punto no podemos no podemos esperar más porque a la a la una nos vamos a trabajar allá a las tierras oiga a la una a las dos es hermanita es hermanita y felipe quien lo ha visto felipe es que es que vamos para la casa de felipe pero que onda que se hizo a donde vamos a la casa de felipe es que ahorita ahorita pensó él ya estaba y no le furula y entonces ahí está como pensando bueno que fallado en que fallado entonces ya por eso que ella puso más así más serio la cara porque dice porque dijo dijo quizás el chelito dijo pues la estoy quedando mal en frente de mi novia en frente de la cama también porque obviamente que alguno de ellos ha de tener una maquinaria o algo y lo van a querer contratar no pero así no va pero así no hombre viejo le doy la noticia y ya me ya prendí con Julio la bolqueta se acuerda que había que le dije yo pero bien 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 hasta voltear y todo a voltearla pero así como Julio ya se puede esperar a darle vuelta pero de otro lado a mi si me gusta la bolqueta si me gusta pero lo que si me da miedo es que cuando esta muy cargada es muy dura dura durísima así dicen que dura el volante se vuelve demasiado duro pero bien chivo las miren por aquí por aquí hay hasta el aceite miren donde esa máquina pasó una semana tirada ni siquiera la pudieron mover ya miren aquí se recuerda que se iba tratando ahí para allá y me dijo miren la pala no me ha dicho nada no sé si está arruinada o no pero lo que sí sé es que el mini arruinado el tractor parado y la retro parada y hoy que estamos en verano es que es cuando se tiene que aprovechar miren y miren a mi me da una gran cólera porque en tiktok solo pasa subiendo solo haciendo tiktok pasa la hora arreglando cosas buenas vamos a ver si enciende el tractor porque me dijeron que no ni siquiera encendía me dijeron el tractor el tractor eso que dice la vez es cierto porque se acuerda la otra vez que lo agregué a whatsapp y como obviamente no lo escribo ya te voy a creer ya te voy a creer me salen ahí los tiktok y solo bailando pasa a cama mientras los ayudantes lo tiene trabajando él bailando está bien está bien que el doctorcito cambia de mecánico así de ayudante así como como se cambia los calzones un día trajo uno otro día trajo unos bichos después anda otro y así los anda será que será pipianado yo cara de marlon le veo tiene un poquito de cara de marlon se parece aquí ve que si la trabajaron por lo menos para probarla vamos a ver ahora si en realidad enciende enciende a ver si enciende o no enciende a ver si enciende o no enciende esperate al otro lado hay espacio al otro lado hay espacio que rico está el viento aquí va en las llantas en las llantas no no enciende ya estuve murió no oiga y no sirve no enciende como que este emforizador dejo que ponen en las cocinas suena y con todo el visto que le zafan y eso es lo peor de que el doctorcito cobra carísimo pero le dijo allá eso fue lo que le dije allá que yo no quería que fuera con los demás mecánicos que solo zafaban el dinero y no sabía nada yo se lo dije y vos que no lo reclamaste esta máquina es bien chivo de trabajar porque como esta cosa tiene techo bien fresquito y una polvazón y una polvazón en esta va a abrir la calle si tiene pero otro más en esta fue don Johnny abre la calle porque no ya hicimos las bicicletas yo la hice con esta máquina yo me fui para todo esto hasta llegar de la vuelta vamos a ver si se puede manejar esto si cuántos kilómetros por hora si te pasa solo para allá para acá bien chiche que chivo osea que máquina buena ahorita no hay no hay ninguna y esa la pala dijo ahorita el dijo también cual de esa no me han dicho nada pero dijo el del trocito que también está arruinada ay dios ya se cual es este el final de todo él no las arregla las arruina es que también lo que yo me he fijado que también hay unos mecánicos que hacen que dice que las arreglan pero siempre le dejan un detallito para que los manden a llamar otra vez los sigan llamando pero no les dará pena que digamos vino ayer y ahora lo vuelvan a llamar por lo mismo si es más grande yo por eso se miraba huevado porque obviamente imagínense que decir vaya Chuy ahí está la máquina allá y que después vengan a querer hacerla funcionar trabajar en el día y no puedan hacerla funcionar no y también están haciendo así Ya se le da el colmo miren la Ale fue mecánica yo digo que bueno yo no hacía maniosidades probablemente la gente era una mecánico era una mecánica responsable honrada y pero en talleres de mecánica de qué trabaja? no, yo del carro bicicletas o los o los parches yo no no vio la cara que puso no vio la cara que puso cuando le dijo del tiktok y usted dice al fondo que decepcion con estos mecánicos para que se sienta el dolor es que es cierto que no le vas a dar la otra mecánica ya fuera de cámara eso ya fuera de cámara pero colaboremos hola este mire ve quería decirle algo pero ya para el cámara fíjese que si ayúdenos a arreglar las máquinas bueno si no igual por todas es que también está esta es la que está aquí al otro lado aquí por enfrente de las casitas el tractor es de olor la batería no sirve no enciende nada ah pues si la batería es la que no sirve entonces porque ayer estoy trabajando junto con el disco no pero si ayúdenos a arreglar porque o sea si pero si ayúdenos a arreglar eso y imagínese que pues si nosotros a veces grabamos los videos para ahi que va a decir los suscriptores o alguna gente que lo quiera contratar para decir que pues si mala onda no no porque si no